Bajar Bajar Bajar, contesta Llamada entrante ¿Se diga? Escucha, ya me cansé de sus juegos sucios Esta vez te acabaré Señor Osman Estoy harto Se llevaron a mi hijo a su casa Lo hicieron mi enemigo, ¿no es así? Es suficiente No voy a dejar que se salgan con la suya Me van a dar esos 50 mil de regreso Señor Osman, ya basta Soy Sevgi ¿De qué dinero está hablando? Escúchame Te lo juro Ni tú, ni tu tonta hija Van a conseguir lo que quieren Pagarán todo lo que hicieron Y de ninguna manera Voy a dejar que se salgan con la suya Madre, ¿estás bien? Mamá, ¿qué pasa? Mamá, ve por la enfermera Mamá, ¿estás bien? Espera Vamos, toma esto Ven Toma, toma Vamos ¿Y ahora qué te sucedió, madre? Bajar Osmán Cosaño ¿Qué? ¿Y qué busca? ¿Qué pasa, Bajar? ¿De qué dinero hablaba? ¿Cuál es 50 mil? ¿Es para la operación? No, mamá, no es por dinero Te lo explicaré Tú solo trata de mejorar ¿Te sientes mejor? No te preocupes ¿Está bien? Sí Todo va a estar bien Sí Calma Vámonos ¿Todo listo? Así es Bajar ya preparó todo lo que Sevgi necesita Muy bien 150 mil es mucho dinero El seguro lo cubrirá Yo no podría conseguir ese dinero ¿Qué sucede? No sé, Kemal 150 mil no es nada para tu familia Ni lo es para ti Sí Sí, lo era Ya no es así No sé, no es así Espero que todo salga bien. Lo digo por las chicas. Lo sé. Buen día. Buen día. Es temprano todavía, no hay nadie. Me levanté temprano. Compré unos bocadillos para ti, Energiz. Eres muy amable, Feride. Entonces ordenaré unos tés. Osman se enojará. No llegarán temprano. Siéntate. Bien. Dos tazas de té. Para mí es muy extraño verte aquí, Feride. Lo sé. Después de lo que pasó. Así es. Pero te has podido levantar. Después del hospital y del accidente. ¿Cómo es que sabes del hospital? Dime. Todos lo saben, Feride. ¿En serio? A mí me encontró un tal, Eminé. Todos sabemos por el escándalo que hubo que Kuné pagó tu estadía en el hospital. ¿Fue Kuné? Gracias. Hasta luego. Así que no tiene nada que ver. Kuné le dio ese dinero a Kemal para pagar nuestra deuda. Eso es un gran alivio. Eso es un gran alivio. Porque no sé si voy a seguir aquí o... Eso es todo. Ya no digas más. Deja de decir cosas así. Sí. Sí, está bien. Pero aléjense de ese hombre. Por favor, hijas. No pueden estar cerca de un hombre así. No se le acerquen. No te preocupes. Ya no pienses en eso. Pensé que era para la operación, Bájar. Me volví loca. Es como te dije. No lo necesitamos. Él seguro lo cubrirá, mamá. Qué bueno, hija. ¿Te vas? Solamente voy al baño. No tardo. Voy contigo. Mamá, ¿estás mejor? Ahora regreso. Estoy bien, hija. Regresaré pronto. No. Nacire, ahora revisa el sótano. Voy para allá. ¿Estás tomando medicamentos sin haber desayunado? No pude dormir en toda la noche por el dolor. Ya no puedo más. No habrá paz y no se va. ¿Ahora qué hizo Feride? ¿Qué más puede hacer? Es suficiente verla a diario. A veces me siento tan sola contra ella. Hija. Estoy aquí. Estamos aquí para ti, tranquila. Quizás solo usted. Todos te apoyamos, no solamente yo. Tunk no lo hace. ¿De qué hablas? No quiero acusar a nadie, pero él no me apoya. Tunk le está dando su apoyo. Me molesta ver eso. Acompáñame. Dime qué pasa. Tunk le dio a Feride un lugar en su oficina. Y me enteré de que vive en su departamento. ¿Qué? Así es. Yo tampoco lo podía creer, pero es verdad. Creo que él esconde algo. Algo que tiene que ver con a Tess y Feride. Qué barbaridad. Perdón, no la quería molestar. No se preocupe. Esto pasará. Hola, Gildiz. Si no estás ocupada, quiero que vengas. No me preguntes. Todo está muy complicado. Aquí te espero, Gildiz. Anda. Y no te demores. Bajar. Le tenemos que decir la verdad. No podemos seguir engañando a mamá por siempre. Cader, ven, acompáñame. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Ya se nos ocurrirá algo. Bajar. Dile a Kemal, te lo ruego. Cader, no voy a hacerlo. ¿Por qué insistes en no hacerlo? No tenemos otra opción. Mamá morirá a bajar, por favor. Cader, ya basta. ¿Quieres callarte? ¿En serio? ¿Qué no es verdad? ¿Qué no es necesario que la operen? ¿Eh? Dile a Kemal. Está Gildiz. Está Cuneit. No importa que puedan llegar a pensar de nosotros. Hay que salvar a mamá. ¿Te acuerdas lo que dijo mamá? Osman Kozan la amenazó. Si pedimos, no nos ayudará. De acuerdo, tienes razón. Osman Kozan no. Pero hay otros. Está Gildiz. También está Cuneit. A ver, detente. Te lo suplico. Detenerme. Busca una solución. Estoy tratando. Fui a pedir un préstamo a el banco. ¿Un préstamo, dices? No tenemos tiempo. ¿Y qué banco le prestaría a gente como nosotros? Dime, ¿eh? Dime. Van a darme una respuesta hoy. No puede ser. ¡Uf! Cader, escucha. No le digas nada a Kemal, ¿sí? No tiene que saber que el seguro no nos ayudará. Te prometo que encontraremos ese dinero. Mamá estará bien. ¿Bajar? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. En serio, no había comido. Y dime, ¿Cuneit se enteró de que estaba en el hospital? ¿Sigues pensando en eso? No tengo idea. Cuneit es raro. Quizás él hizo que te siguieran o algo así. No hubiera dejado que me pasara. ¿De qué estás hablando? De lo que me pasó. Él nunca lo hubiera permitido. ¿Es verdad? ¿Y qué fue lo que te pasó? No. Yo creo que él nunca lo hubiera permitido. Dime, ¿a qué hospital le pagó Cuneit? La verdad es que no lo recuerdo. ¿Hay algún documento? Claro que sí. Hay documentos. Pero Osman no me los dio a mí. Él se los quedó. ¿Qué están haciendo? ¿Que esto es una cafetería? Tú, ve a trabajar. Escucha. No vuelvas a convivir con ella. De lo contrario, te irás. Muy bien. Claro. Gracias. Mamá, ¿quieres un poco de jugo de naranja? No, gracias, cariño. Vamos, Evji. Mi mamá se lo preparó con mucho cariño. Tómelo. Te lo agradezco, hijo. Creo que lo tomaré más tarde. ¿Hola? ¿Sí? ¿Nesrín te es? ¿En serio? Bien por ti. No, no. El seguro lo cubrirá todo. Bien. Bien. Gracias. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de mi amigo que vive en el extranjero? Acabo de hablar con él. El cirujano que hará la operación es el mejor. Tiene una gran reputación. ¿Ves? No tienes por qué preocuparte. Qué bien. Todo va a estar bien, ya verás. Así es. Eso espero. Qué buenas noticias. Estarás en buenas manos, Evji. Todos te vamos a cuidar, ¿verdad? Verás que esto acabará muy pronto. Así es. ¡Quéестan, gente! Cuatro Governor. Y a mi amigo que vive en el extranjero. Sonido de Reeferro Fernández. Sonido de Reeferro. No lo puedo creer. ¿No le tiene miedo a su papá? Él explotaría si se llega a enterar. Voy a hablar con Tung y le diré que se deshaga de ella. Llama. ¿Diga? Tung, ¿estás en la oficina? No, estoy en mi casa. Está bien. Voy a ir a verte con mi madre. Claro, si es que no tienes alguna otra cosa que hacer. Sí, claro. Aquí las espero. Ay, Lola. Sí, les dijiste todo. Muy bien. ¿Está en casa? ¿Está en casa? Me pregunto qué hacen. Oh, madre. ¿Madre qué? Acábate tu café. Me voy a alistar. No tardo. ¿Qué sucede? El banco nos rechazó. No me sorprende. ¿Qué banco nos prestaría esa cantidad de dinero a nosotras? Mis hijas. Voy a ir a buscarlas. Si quieres, te puedes ir, hijo. No, estoy bien aquí. Este silencio y el frío del hospital van a destruirme. ¿Le gusta la música? Claro que sí. ¿Por qué? Acabaré con este silencio. Es mejor así, ¿no lo cree? Como siempre, les ofrezco mi más grande cariño y respeto, damas y caballeros. Por favor, acéptenlos y disfruten esta hermosa melodía. Gracias. Bajar. No tenemos otra opción. No seas necia y habla con Kemal. Puede pedirle a su familia. A ver, por favor, ya basta. ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados? Tenemos un día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les puedo pedir a ellos? ¿No ves cómo se ha portado Osmanco-san? Busca una solución. ¿Qué haremos? ¿Dejarla morir? Gadel, por favor, ya no hables. Bajar. Yo... quiero ayudar. Escuché lo que estaban diciendo. No tengo idea. Kunet es raro. Quizás hizo que te siguieran. O algo así. Me enteré que vamos a tener invitados extranjeros. ¿Y que serás tú quien los acompañará desde el aeropuerto? A Tess lo confirmó. Claro. Ya me lo dijo. Quería estar seguro. Kunet. Te quería preguntar por qué aerolínea viajaron. Pero mejor lo buscaré. Está bien. ¿Por qué no le comentaste a Kemal acerca del seguro? Bajar, anda. Explícale. ¿Cómo podría? Si le digo, le pediría dinero a su familia. ¿Sabes lo que piensa su padre de nosotras? ¿Viste cómo se pusieron a Jereli y Kemal? No les puedo preguntar por ningún motivo. Entiendo. No lo sé. Nos queda un día. No la dejaré morir delante de nosotros. Se trata de su vida. Y estamos pensando pedirle ayuda a Kemal. Parece que no tenemos otra opción. Espera. Déjenmelo todo a ti. Pero verá qué planeas hacer. ¿Estaban aquí? Pensé que estaban arriba. Ven, cariño. Solo estábamos platicando. ¿Sabes qué, Bajar? Mejor voy a hablar con el doctor. ¿Acerca de qué? Le quiero preguntar sobre cómo será la operación. No hay para qué. Acabo de ir. Mamá sigue igual. La operación es pronto. El cirujano llegará en dos días. Hablaremos con él si quieres. Bien. Como digas. Vamos a tomar aire. Voy a quedarme. Ve tú si quieres. Está bien. Ahora regreso. No me tardo. No me tardo. Bajar. Yo me haré cargo de todo. Antes quería que Feride se quedara aquí. ¿No es así, Tung? Ya les dije que sí. Me iré a vivir a un hotel por algún tiempo. ¿Ates se quedará aquí también? Tiene todo el dinero del mundo. Se puede quedar donde quiera. Feride busca un hogar y él quiere ayudarla. ¿Pero por qué se tiene que quedar en un departamento? Hay varios hoteles. Ates dijo que no era necesario. Que estuviera sola en un hotel. Escucha eso. Cuánta nobleza. Lo engañó a él también. Claro. Estoy segura que algo pasa entre ellos dos. ¿No es así? Vamos, no deberían pensar mal. A Tess le cae bien, Feride. Le salvó la vida. Yo sabría si hay algo entre ellos. ¿Estás seguro? Sedujo a mi hijo y tú ni cuenta, te dice. Feride es muy astuta. Sabes, Feride no es de su gusto. Olvida eso. Ahora dinos por qué ayudas a nuestra enemiga. ¿Tu enemiga, Gildiz? Hace poco ella era como tu hermana. Hasta la protegías de mi tío. ¿No lo recuerdas? ¿Qué pasó? No hables como si no supieras. ¿Qué pasó? No soy amigo de Feride. Nunca lo fui. Mi tío es el que firmó el contrato y la dejó trabajar ahí. Yo solo hago mi trabajo. Ustedes tratan de culpar a alguien más como siempre. Ah, ¿qué dicen? Sí. ¡Bajar! No puedo. Discúlpame. Es mucho dinero. Pero ¿cómo lo conseguirías? ¿Y cómo te pagaremos después? Pero, Bajar, no tenemos tiempo ahora. Su vida está corriendo peligro. Hermana, por favor, te lo ruego. Imposible. No puedo aceptarlo. Bajar, no ocurrirá un milagro, ¿entiendes? No tenemos otra opción. Escucha, Bajar. Tenemos algunos terrenos. No debes preocuparte. Solicitaré una hipoteca. ¿Qué piensas? No puedo aceptar, Verad. Entiéndelo. Déjenme ayudarles. Por favor, escúchame. Vamos, Bajar. ¿Siguen todos aquí? No queríamos despertar a mi mamá. Voy a buscar los materiales al almacén. Me avisa si alguien llama. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cómo pudiste, Tung? ¿Por qué le ayudas a ella? No sé. Tal vez Feride me recuerda a mi madre. Quizás la tratan injustamente como a mi mamá. Mi tío siempre culpó a Feride como a mi madre. Veo en los ojos de Feride la inocencia que siempre tuvo mi madre. Por eso le tengo compasión. Bueno, Tung. Mejor ya nos vamos. Ven. Yo voy al hotel. Puedo llevarlas. Gracias. Podemos irnos solas. ¿Necesita algo, Fermán? ¿Osmán dónde está? Con Cunet en la sala de exposición. Lo esperan. Gracias. Voy para allá. Ah, tu papá me llamó hace un momento. Revisamos el material. En este momento voy por la lista. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Cunet en la sala de comandos. Y no llores. Todo saldrá bien. El cirujano es muy bueno. Y el seguro nos ayudará. Deja de llorar. Tienen que comer Les traje esto Gracias Ahora regreso Bajar Vamos, acepta el dinero Lo importante es salvar su vida Hermana Por favor Se puede morir Haces lo correcto Bien, ya tengo que irme Verad Gracias Verad Gracias No olvidaremos esto jamás Debo apresurarlo Verad Confía en mí Todo quedará entre nosotros Bajar Se recuperará Todo va a estar bien Ahora lo sé ¿Qué haces aquí? Estaba Buscando Dímelo ¿Qué es lo que estabas buscando? Facturas ¿Qué facturas? Es de El trabajo A Tess me Busco la factura del hospital que pagaste Así que ¿Piensas pagármelo del hospital? Claro Eso haré Pagaré mis deudas Pero No la buscaba por eso Hay cosas que no recuerdo Y quizás Si yo encuentro Alguna pista Entonces tal vez pueda acordarme de algo Ve al espejo si quieres acordarte Vete a los ojos Te acordarás de por qué me engañaste Yo jamás haría eso ¿Por qué no me dijiste que pagaste la factura del hospital? No es que me importes Solo la pagué ¿Y entonces ¿Por qué me ingresaste al hospital? ¿Y pagaste las cuentas? Para cortar todos los lazos entre nosotros ¿Y qué pasó con él? No tengo idea Ese dinero lo usé para salvar a la mujer que alguna vez amé No te fui a ver Sigo siendo la misma, Feride Dices Que yo no soy el Cuneife antes Y tú no eres a quien yo amé ¿Qué haces aquí, Feride? ¿Qué es lo que pasa? Dejaste a la gente en el aeropuerto ¿Por qué hiciste eso? Yo, por favor, perdóneme No es tu culpa Pero ya hablaré con tu jefe Escucha No voy a quedar mal Para que te encuentres un marido rico Agarra tus cosas y lárgate ¿Qué pasa, Ousman? ¿Por qué está gritando? Fuiste tan explícito Dijiste que no querías el trabajo ¿Qué pasó ahora? Necesito el dinero Es urgente Espera Ahora no tengo tiempo, Handan ¿Y eso por qué? Dije que no tengo tiempo para ti ¿Qué pasa, Berat? ¡Ya basta, Handan! ¿Está tu madre? Así es Vete Hasta luego Si tú lo dices Dime qué es lo que vamos a hacer Ya me tengo que ir Vaya ¿Quieres el dinero rápido, eh? Me sorprendes mucho Revisa esto Escucha, Ousman Esa gente eran mis invitados Si hubo algún malentendido Feride tiene que decírmelo a mí No a ti No le puedes gritar así Escucha Si vamos a trabajar Juntos en esta oficina Ella nos tiene que responder a nosotros Cunet no voy a seguir discutiendo Feride es mi asistente Ella me responde solo a mí ¿Lo ves? Esa chica con la que te ibas a casar hace tiempo Es una completa inepta No empieces, papá ¿Ya tomaste una decisión? Mira, si no puedes, no lo hagas Debo hacerlo Ahora abre Eso Tranquilo Será algo muy fácil Pensé en esta de la semana ¿Es que hay gente que se puede ver? ¿Es que hay gente que se puede ver? No bien No 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 Oye, sin miedo No ¿Dónde escondo esto? No te apures Lo esconderemos en los asientos del coche que voy a proporcionarte Ya sospechan de los demás Qué bueno que aceptaste Qué bueno que ya estamos aquí Así ya no estará más tiempo sola Y Feride perderá la fe en cuanto nos vea Está bien Ahí va Está llorando Quizás es muy falsa Claro No importa Pronto sabremos qué es lo que sucede Súbete ¿Entendiste lo que dije? No te equivoques en nada porque yo no te podré ayudar Bien, seré precavido ¿Ven de esta noche? Sí No tenemos mucho tiempo Te estacionarás un rato Y vendrán a recoger el producto Te sentirás mejor cuando termines En cuanto te den el dinero Es una muy buena cantidad Es un trabajo grande ¿Cuánto será? Necesitaré mucho ¿Y qué es lo que harás con él? No me hagas esas preguntas No me tienes que explicar Alguien que conozco está grave Necesitan operarla Así que por eso aceptaste el trabajo Sé que no lo harías por otra razón Te aseguro Que en adelante seguirás haciéndolo Guarda eso por ahora Mandaré el coche Hazlo bien Y tendrás tu dinero Gracias Que tengas suerte ¡Gracias por ver el video! Te pido una disculpa Yo pensé que te iban a llamar Pero... Ya está hecho, Feride Debes tener más cuidado Para la próxima ¿Tienes apetito? ¿Vamos a comer? No, no tengo apetito Cuando la gente está mal Usualmente no tiene apetito Yo soy completamente lo opuesto Me como todo lo que me sirvan Tú amas mucho a Kun-Nate ¿No es así? Cuando él está cerca Se me olvida todo Sí, ahora escúchame, Feride ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No sé a nadie más Pero te vas a topar Con una pared muy alta Si te sigues haciendo eso Y cada golpe Te va a doler más ¿Qué puedo hacer? Quiero que Kunit sepa Que soy inocente Eso es lo que ocurre Al principio Pero después te empieza A doler aquí Cada vez más Con cada golpe Tratas de vivir así Pero no lo puedes conseguir Un tiempo después Acabarás odiándolo Jamás lo podría odiar No puedo Después de cada encuentro Y de cada pelea Que tienes con Kun-Nate ¿Te enojas más Que la vez pasada? ¿Lo haces? Pero ¿sabes qué? No puedo creer Que sea tan ciego Cuidado, Feride Ese enojo Va a convertirse en rabia Y terminará destruyéndote Ya lo he hecho No Tú te encuentras bien Por ahora Pero si sigues así Eso pasará Pronto tu amor por él Va a terminarse Y será reemplazado Por odio Gracias Anda, vamos Piensa las cosas No me gusta Mucho hablar con las personas Pero cuando empiezo a hablar Nadie puede detenerme No Tú tienes toda la razón Gracias Es solo el comienzo Mírala Actúa con tanta inocencia Así engañó a Kun-Nate También ¡Solvenido a Lareaesina! ¡Solvenido a Las Vegas! ¡Solvenido a Las Vegas! ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿De quién es el auto? Es de un amigo y voy a llevarlo al mecánico. ¿Qué es lo que estás buscando? No, no busco nada, mamá. ¿Quieres que te ayude a buscar? No necesito tu ayuda, mamá. Si eso dices, hijo. Tengo mucha hambre. Prepararé la cena. Apúrate. Sí, bien. Voy para allá. Sí, su nombre es Evjika Yaka. Soy una amiga. Quiero ayudarla depositando el pago de su operación. ¿Qué? ¿150 mil? Es mucho. Me sorprendió. Es todo. Muy bien. Buen día. ¿Qué planeas hacer, Virat? La clave es la felicidad. ¿Perdón? La clave es la felicidad. Necesitas tener momentos felices si quieres tener una buena vida. Es difícil. ¿Qué puedo hacer? Escucha esto. Le preguntaron a John Lennon qué quería hacer y él respondió que buscaba la felicidad. Entonces su maestra dijo, ¿no entendiste la pregunta? Y él dijo, creo que usted, maestra, no entiende la vida. Bien dicho. Eso es todo lo que estoy buscando. Ser feliz. No quiero nada más. Serás feliz, Feride. Pero por favor, no te destruyas. Trata de comprender lo que es la vida. La felicidad está tan cerca. Ahora tienes que empezar a sonreír, Feride. Anda, dame una sonrisa. Anda, vamos. Sé que puedes hacerlo mejor. Muy bien. Ahora debes comer algo. Está bien. Míralo, son una pareja. gua. Vamos. petitsneenee. Vamos. 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 Mi mamá es la única persona que tenemos. Y ella igual ha pasado por la vida sin ayuda de nadie. Nos crió en un infierno. Estaba a punto de estar a gusto. Es muy pronto, Gemma, muy pronto. Si algo le sucede, nos destruiría. Bajar, ya no pienses así. Ella va a estar bien. Ella nos ha dado todo siempre. Y ahora está así, y yo no puedo hacer nada. No puedo. Siento que soy tan débil. Si algo le sucede, no podré vivir. No podré quemar. Cariño, vamos, la operación saldrá bien. Se recuperará. Qué bueno la pista. ¿Cómo estás tú? Está delicioso, ¿no? Hola, guerrera. Ya supe de tu batalla en la oficina. No. Horrible. Todo lo que pasó fue mi culpa. Nargis me dijo que Kuneid pagó el hospital. Y mientras buscaba, se me olvidaron los invitados. Después, Kuneid me encontró en la oficina de Osman. Qué pesadilla. Al menos a Tess te rescató. Es cierto. Tung, Kuneid pagó las deudas del hospital. Con tal de que me fuera, ¿sabías eso? ¿Y tú le creíste? Kuneid no se alejó de tu lado por tres días y tres noches. No te dejó sola. Te tomaba de la mano. Se sintió culpable. La culpabilidad te hace pagar deudas. Pero si de veras amas a alguien, estás a su lado tres días. Kuneid, ven a cenar. Cariño, vamos. Están esperando. Vamos. Hijo, ¿a dónde vas? Iré con Erhan. Espera un momento. ¿Quién no está trabajando? Escucha, Verad. Si me mientes, si te vas con Handan o algo así, vamos a tener problemas. ¿De qué hablas, mamá? Acaba de llegar de su servicio militar. Erhan vive muy lejos. ¿Vas a ir a esta hora a buscarlo? Sefi está en el hospital. Sabes que necesitan compañía. No tienen a nadie más. Me hablan si necesitan algo, madre. No te preocupes por mí. Voy a estar bien. Y no me esperes. Bien. Nos vemos. ¿Te vas a ir en ese auto? Ve con cuidado. Lo haré. Nos vemos. Alá, protege a mi hijo. Pues bien, veamos qué es lo que sucede hoy. No. No. Proyectos deливо. No. 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 Hola, Gendán. Hola, Berat. Capítulo sesenta y ocho. ¿Qué haces? ¿Dónde te metiste? Estuve en la caseta. Ah, ¿sí? Interesante. ¿Por qué acabo de pasar y no estabas ahí? Me acabo de ir. ¿Y ahora por qué me estás llamando? ¿Qué necesitas? Nada. Quería enterarme si todo estaba bien. ¿En serio? Gracias. Estoy bien. Ahora tengo que colgar. Lo siento, Berat. No hay más remedio que hacerlo. Me tengo que ir. Berat. Gracias. Berat. Gracias. No olvidaremos esto jamás. Lo hago todo por ti, Bajar. Todo es para ti. Todo es para ti. Lo hago todo por ti, Bajar. 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 Lo hago todo por ti. Lo hago todo por ti, Bajar. Lo hago todo por ti. ¿Diga? ¿Eilul? Escucha, tenemos que hablar. ¿Por qué diablos me estás hablando? El jefe está investigando a todos. Está exponiendo a los corruptos. ¿Qué? Si él se entera sobre tu reporte falsificado, lo expondrá públicamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me delatarás? En realidad, no creo que tenga otra opción. Escucha, necesito que nos encontremos. Yo ya te pagué. Eso es todo. No quiero tener que ver nada más. Eilul, entiéndeme. Mi carrera acabará por este incidente. Ahora necesito de tu ayuda. Ya hice lo que me tocaba hacer. ¿Estás bien? ¿Qué fue? No pasa nada. Fue solo un vaso. Estoy bien, señora. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Eilul? Verás, Eilul. Ahora tendrás que responder por esto. Me dejarás caer, también caerás. ¿A dónde se dirige? Su registro. Ah, ah, está nevando. ¿Qué se me olvidó? Ah, olvidé los bocadillos. Ay. Todo está en orden Está en proceso Estoy vigilando su casa por si acaso ¿Jubilay? Muéstrame el interior Lo puede cerrar Muéstrame el interior Muéstrame el interior Muéstrame el interior Es todo Que tenga buen viaje ¿Qué estás haciendo por aquí? Hola, señora Nasire Caminaba ¿Usted cómo ha estado? Muy bien ¿Verad está en su casa? No Está trabajando Bueno Yo ya me voy Regresaré después Está bien Hasta luego Maldito ¿Qué asuntos puedes tener conmigo? Aquí están las cuentas, papá No saldremos del problema Si no hacemos nada Necesitamos invertir Tenemos mucho trabajo Por ahora Pero Quizás no en un futuro Bien Sabes Deberíamos invertir todo En el negocio de Kaiseri Darle un giro al negocio Entonces Hablemos con Ates Sí, pero Quiero realizar algunos estudios Debemos analizarlo todo Kuneit ¿Qué es lo que pasa entre Ates y Feride? ¿Y a qué viene esa pregunta? No sé Ayer los vimos juntos en un café ¿O no, madre? Ah ¿Y qué hacían? No estoy segura Se tomaban de la mano ¿No es así? ¿En serio? Claro Si tú los viste Así que son pareja No lo creo El señor Ates no se relacionaría con esa mujer Eso no es nuestro problema Me retiro Estaré a solas Tengo que Hacer algunas llamadas Así que Nos vemos ¿Qué pasó ahí tú? En el hospital ¿Hospital? Tú sabes Cuando me atropellaron Kuneit se quedó a mi lado Seguro no dormiste Ni siquiera pude dormir Kuneit salió de ahí Sin decirme ni una palabra Selim Le enseñó un certificado De matrimonio Lo sabía Pensó que me casé Osman Kozan supo Que nos podía separar Y de verdad lo logró Siempre quiso hacerlo Así es, Feride Quizás No solo fue una idea De Osman Kozan Quizás Recibió ayuda de Ilul ¿De qué hablas? Escúchame Los dos se unieron Y Te llevaron al hospital Osman Kozan Ofreció dinero Y Ilul Engañó a Kuneit Así que Te hicieron a un lado Se durmió Bajar Berat no ha dicho nada Y si no lo consiguió ¿Qué haremos? Es él Hola Berat Hola ¿Cómo estás? Aquí esperando Alguna noticia ¿Qué pasa? Voy para el hospital Bajar Lo tengo ¿Hablas en serio? Ya puedes decírselo al doctor Berat Gracias No puedo creerlo Gracias Vales eso y más Bajar Así es Ya lo consiguió ¿Verdad? Sabía que nos ayudaría ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, claro Es que Acabamos de ver a mi mamá Y Ella se siente mejor Eso es todo Sí, después de tanto tiempo Se sintió bien Y por eso estamos tan contentas Todo mejorará ahora Claro que todo va a mejorar Kader Traeré lo que me pidió la enfermera ¿Necesitan algo? Gracias Estamos bien Ahora vuelvo Akemal ¿Tienes dinero? Claro que lo tengo Ya deja de llamarme Haz lo que quieras No puedo ayudarte Así que estaban juntos ¿Ah? Claro papá Los vimos Si antes mintió Lo volverá a hacer Ahora no será tan fácil ¿Qué no va a ser fácil? Que Feride me haga daño Feride hacerte daño Por favor Eso no sucederá Madre Estamos hablando De la Feride que nos arruinó Tienes razón Si no tomamos precauciones Seguro que nos podría hundir Papá Creo que hablaremos con Ates No podemos hacer Hasta estar seguros Estoy pensando en algo Bueno Los podríamos Invitar a la casa Para que tomen un café Con nosotros Así nos daremos cuenta Hola ¿Qué mal? Kuneit ¿Cómo estás? Bien ¿Tú qué tal? ¿Y Sepji? ¿Ha mejorado? Sí, mejor Espero que todo salga bien Así será Solo mantente positivo Llámame si necesitas algo Bien Muchas gracias Te llamaré más tarde Seguimos en contacto Sí, Kuneit Nos vemos Nos vemos ¿Y qué planean hacer? ¿Los van a invitar Así como si nada? Tú no te preocupes Bravo, Gildiz Bien pensado, cariño Era muy obvio Que algo estaba sucediendo Entre ellos dos Les podríamos ofrecer Que se queden a almorzar Nos da más tiempo No lo pueden mantener En secreto por siempre Se equivocaron Si creyeron Que podían esconderlo Muy bien Prepárate, hija Alista todo Pero ¿Naside no está? ¿Y eso qué? Es tu problema ¿Y eso qué? ¿Hablaste con el doctor? Sí, platicamos Le comenté del dinero Esperamos la fecha ¡Qué buenas noticias! Hola, niñas ¿Qué creen? No me dejaban entrar con esto ¿Qué traes en la bolsa? Bocadillos le encantan a tu mamá Eran unos necios Pero Logré entrar con ellos Gracias, Nacire Pero es mejor que se los coma después De acuerdo Como digan Coman ustedes Ya haré otros después Señora Nacire ¿Dime? Le pido perdón Por lo que dije Culpé a Berat Por el incendio Admito mi error Señora Nacire No te preocupes Tranquila Eso ya pasó Lo que importa Es que salió la verdad Aún así Me siento muy mal Sigo apenada Ahora, gracias a Berat Mi mamá estará bien ¿Qué haríamos sin él? Gracias a Berat Los dos actúan como niños, Osman ¿De dónde sacan esas ideas? No creo que sea una buena decisión Deja de quejarte Quiero ver qué pasa entre ellos Ah, Pelul Llámates, ¿quieres? ¿Por qué? Lo invitarás a él y a Feride A tomar un café No lo creo Si se toman de las manos Tiene que haber algo entre ellos Esta vez vamos a averiguar Qué trama, Feride ¿Lo van a hacer? ¿En serio, Osman? Suré Ella engañó a Kuneit No tengo duda De que planean algo No te metas Ah Está bien Pelul Llama ahora mismo Has hecho un buen trabajo, Ates Hasta ahora Todo ha salido a la perfección ¿Diga? Feride, no es tu teléfono ¿Tes está ahí? ¿Elu? Ates está... Dí que está en el baño En el baño Así que estás con él Así es Es que... Osman quiere invitar a Ates A tomar un café Si está... ¿En su casa? Así es Osman los quiere aquí ¿Quieren tomar un café? Está bien Si es que Ates está de acuerdo Los esperamos aquí Adiós Sí, claro Él está disponible Lo confirmaré Hasta luego Que tengan buen día Está con Ates Ella contestó No están en la oficina Pero están juntos ¿Dónde estarán? Yo solo sé que ahí hay algo No le digan nada a Kuneid por ahora Claro Solo diremos que pasaron por aquí Mal, Osman, mal ¿Qué están tramando ahora? Pronto lo sabremos Entonces, ¿él solicitó una hipoteca? ¿Eso es? Nos dijo que lo había arreglado Nasire Nosotras les debemos todo ¿Qué haríamos si no fuera por él? Jamás se me olvidará Jamás Ya sabías, ¿verdad? Claro que sí, cariño Ay, bueno, chicas Ya me tengo que ir ¿Qué? ¿No iba a ver a mi madre? Ay, pero mira qué tonta soy ¿Se me olvidó? La despertamos, si quieres No, por favor No tienen que hacer eso Vuelvo después Nasire Te agradezco tanto Que Allah te bendiga Ay, vengan aquí Cuídense mucho Mirad, qué vergüenza contigo No sabía nada Ahora qué ¿Y mi hijo? ¿Y yo cómo voy a saberlo? No mientas, Handan ¿Qué estás planeando ahora? ¿Vendrá aquí cada que su hijo se pierda? No tengo tiempo para eso Tendrás tiempo para mí Hasta que dejes en paz a mi hijo No contesta Le llamé Dijo que vendería el terreno ¿A dónde lo mandaste? ¿En qué metiste a mi hijo ahora? ¿Y acabaste? Bienvenidos Gracias Muy amable Pase Périte Te ayudo Yo los guardo Bienvenido Atez Gracias, Usman Toma asiento Sí Papá ¿Por qué están aquí? No los puedo correr ¿Te das cuenta? Atez se comporta como todo un caballero con feride Gracias por venir Gracias a ustedes Bienvenidos Gracias Bienvenidos Es un gusto Bienvenida, Feride Gracias No sé si para mí No es Dante Sabe que no la queremos aquí Y aún así Se atreve a venir ¿Qué esperas, Handan? Responde ¿O no puedes? Estoy esperando a que se vaya de mi casa No me iré hasta que respondas Está delirando No sé dónde está su hijo Váyase Espero lo peor de ti Por tu culpa Sefgi se encuentra muy grave en el hospital ¡Ya deténgase! ¡No le permito que me hable así! ¿Sabes qué? Yo ya no me voy a callar ¿Qué es lo que tramas ahora? No he visto a Berat en varios días No se preocupe Su hijo es un niño consentido Lárguese de mi casa Ya averiguaré Lo que sucede ¡Vaya! ¡Lárguese! Vamos a ver si le das el dinero a bajar Después de ver esto Es un placer hacer negocios contigo, Ates Estoy seguro que podemos lograr muchas cosas más juntos, Osman Es verdad, claro Sé que quieres traer a tus diseñadores Elul es muy buena haciéndolo No tengo duda Papá Elul no necesita que la promuevas Por supuesto Le he solicitado que me haga unas propuestas de trabajo para el hotel Mirá Muy pronto los tendré listos Se casarán pronto Mi hijo finalmente ha encontrado a la mujer que merece Y usted, Ates ¿Yo? No veo que tenga puesto un anillo Un consejo, Ates El hombre, sin distracciones, es exitoso Tiene toda la razón Me encantan las mujeres Pero no cuando estoy con tanto trabajo Bien dicho Uno está con quien desea Y él dice No se moleste Dice la verdad Está listo No se hubiera molestado Veníamos solo a tomar un café No lo menciones, venga Vamos Bajar, vamos Ya deja de preocuparte Está listo Gracias Gracias por todo Siempre estaremos en deuda Contigo y tu familia Bajar, no te preocupes Solo me importa, Sevgi Hablamos después Hasta luego Escucha Jamás le digas a Kemal Si se llega a enterar él Está bien Bajar Ya lo sé Deja de decirlo Ya te entendí Bien hecho, Gildiz Ates ni siquiera le tomó la mano En toda la noche Tú y tus mentiras Anda, vamos Tu papá quiere té ¿Quién sabe a qué hora se vayan a ir? Esto me tiene harta Madre ¿Observaste a Cuneit? Los mira los dos con tanto odio Todavía siente algo por ella Si cree que ella tiene una relación con Ates Se va a olvidar de Feride Cállate, Gildiz Has involucrado a todos aquí Incluyendo a tu padre ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Mi carrera se acabará por tu culpa ¿Entiendes? Ya, yo te pagué Y es suficiente ¡Ya basta! ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Maldita sea! Este está roto Dame otro Yo me encargo de servir todo Muy bien Está bien, novia guapa Vamos Anda, ya ve Hijo Dime dónde estabas ¿Jandán te usó de nuevo? Contesta No tenemos jardín Mucho menos un terreno ¿Quién te dio ese dinero? Verad Responde ahora mismo Sí Jandán no tuvo que ver Entonces dime ¿Quién fue? Ya fue suficiente Estoy harto de que me molestes ¿Fue Kubilay? ¿Mmm? Lo vi esta mañana Caminaba por aquí Te buscaba ¿Por qué preguntó por ti? ¿Eh? No sé por qué Seguro fue Kubilay Todos saben quién es y lo que hace Dime ¿Acaso hiciste algo indebido? Hijo Eres lo único que tengo Te creé sin ayuda de nadie No puedo dejar que hagas algo así Yo no hice nada Ya fue suficiente mamá Entonces ¿Dónde conseguiste ese dinero? No puedes entrar ¿Y por qué? Esta mamá Está bien Es mejor que me vaya Gasta con cuidado ¿Quién? ¿Quién qué mamá? Solo era un amigo Dame ¡Dámelo! ¿De dónde salió esto? ¿De dónde? La comida estuvo deliciosa Muchas gracias Me alegra que te haya gustado Y especialmente el arroz Estuvo increíble ¿Feride lo sabe hacer? No lo sabía Te puede cocinar más Feride es talentosa en ese aspecto Feride hacía ese tipo de cosas aquí Limpiaba y eso Papá ¿Qué dije hijo? Feride es muy talentosa Gracias Ates, ¿sabes que me gustaría Hacer negocios contigo? ¿De qué tipo? Cuneid y yo queremos ampliar nuestras inversiones Una industria no es suficiente Para nosotros Señor, Cuneid y usted Son honestos y ambiciosos Me gustaría seguir trabajando con ustedes Excelente Feride ¿Qué pasó? Nada Estoy bien Déjame ver Estás sangrando ¿Y el tocador? Los llevo Por aquí Estás atento Yo abriré Tenemos que hablar Dime ¿Dónde conseguiste esto? ¿Eh? Dime qué hiciste Nada Hijo Ni siquiera podemos conseguir mil Aquí hay más de cien mil ¿Cómo los conseguiste en una noche, Verat? Es un préstamo ¿De quién? ¿Él te lo prestó? Nadie más me prestaría esa cantidad Basta No te creo nada Kubilay no le da dinero a nadie tan fácilmente Toma Pero lo averiguaré Voy a ir a preguntar Ya lo verás Mamá Ven aquí Mamá, ¿dónde vas? Déjame en paz, Verat No me voy a detener Espera ¿Qué es lo que vas a decir? Parece que no tienes confianza en mí Ya tú sabrás lo que voy a decir Ya basta Nos estás avergonzando a los dos Detente Te vas a resbalar y caer ¿A dónde vas? ¿Y qué es lo que vas a decir? ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar Ahora no Vete No Mi carrera está en riesgo No fui a la universidad para esto Ya deja de molestarme Osmán, me equivoqué acerca de ti Pensaba que no tenía sentido del humor Cuando yo era más joven me parecía a ti Claro, Osmán Falsificamos ese reporte para que Kuneit se interesara en ti Todo eso fue por ti ¿Falsificar? Gokan, te pagué Ya sé Ya lo sé, pero Todo está en ruinas El jefe está loco Encontrará lo que hicimos El reporte decía que tenías un tumor Le mentimos a Kuneit Todo saldrá a la luz, Seilul Todo Guarda silencio Le tengo que explicar todo al jefe Y tú me vas a ayudar Le diremos los dos juntos Ya planearemos algo mañana Tu té ya está frío Pediremos más ¿Quieres un poco? Ya es tarde Ah, Feride ¿Estás bien? Sí, Ate, es todo bien ¿Quieres que te lleve al hospital? ¿A que te revisen? Te dije que estoy bien, gracias Estoy esperando un correo Compromiso 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 Mamá, yo sé en lo que está metido Kubilay A mí tampoco me gusta, pero tenía que pedirle prestado ¿Por qué no crees lo que te digo? No te creo nada, sé bien que hiciste algo Pero te advierto que voy a averiguar lo que hicieron Kubilay y tú ¿Cómo me haces enojar, mamá? Anda, camina, vamos Con cuidado ¡Suéltame! Ay, ni siquiera cerraste la puerta ¿Pero qué pasó aquí? ¡Nos robaron! ¿Me quedé dormida? Mamá, te ves mucho mejor ¡Claro! Es nuestra reina Nadie le quitará su belleza Ay, hija Mamá, has pasado por tanto Esta enfermedad no se compara Seguro va a fortalecerte Pero si algo... Mamá, por favor, no empieces Sí, hija, está bien Kemal, acércate, por favor Si mañana... Sefji Todo saldrá bien Tenemos que finalizar Con una boda Y eso espero, hijo Pero... Si algo llegara a suceder mañana Cuida de ellas Trata a caer como si fuera tu hermana ¿Sí? Cuídala si algo me pasa Quédense juntos Y siempre... Apóyense Madre Bajar Jamás se den por vencidas, hija Si es que... Yo hice... Algo malo, les pido Mamá Basta A ver, escucha a tu hermana, ¿sí? Estudia Y ve a la universidad No dejen de apoyarse Claro que sí, lo haré Nunca se dejen de amar, por favor Mi testamento... Es este Ya que... No tengo nada más que dejarles ¿Qué haces, Feride? ¿Los vieron? No tengo duda de que Feride y Ates están juntos Ya sé, voy a ver a mi hijo Déjalo Hay algo detrás de esto Cuando un hombre es tan atento Hablaré con Ates más tarde No se preocupe Veré que puedo averiguar cuando hable con él ¿Cómo estás? Ya te dije que estoy bien ¿Tenieron ese vaso a propósito? Esta gente está loca Me gustaría no lidiar con ellos Esa Gildiz Siempre le dice algo a su madre cuando me acerco a ti o cuando te digo algo No dejas de sangrar No dejas de sangrar Ten esto, regresaré con ellos para seguir platicando Ve a coquetear a otro lado ¿Qué? Que vayas por tu jefe y váyanse ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de qué hablo? Vienes con ese tipo y... ¿Y qué? Que te vayas de aquí No me involucres Y mucho menos involucres a Ilul ¿De qué hablas? ¿Involucrarte en qué? ¿Estás seguro de Ilul? Tú ni siquiera sabes lo que hace No escuchaste lo que hablaba con ese tipo No está por ningún lado Ni lo busques Ya déjalo Seguramente fue Kubilay ¿Cómo puede ser? Estábamos a dos pasos de aquí ¿Quién fue? ¿Quién podría ser esto? ¿Quién? Es alguien que conocemos seguro Kubilay Lo vi rondando por aquí más temprano ¿Lo viste? No le firmaste nada, ¿verdad? Así que te da el dinero y después te lo roba ¡Hijo! Por favor, no vayas Son maleantes No vayas, por favor ¡Maldita sea! ¿Qué tipo? ¿De qué estás hablando? Quien nos invitó fue Ilul No vinimos de la nada ¿De quién hablas, Feride? ¿Sigues con tus intrigas? Ella estaba hablando con un tal Gurkan Él le falsificó un reporte Decía que tenía un tumor Yo no engaño a nadie Pero ella sí lo hace ¿Es tu nuevo juego? ¿Vienes aquí solo para difamar? Alguien que ha sido difamado No le hace eso a nadie Yo digo la verdad Anda, ve adentro Ve y pregúntale sobre ese tipo si quieres ¡Gracias! 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 Hola Mamá, ¿adivina qué es? ¿Qué es eso? Sopa de boda ¿Cómo se te ocurrió, hija? Mamá, sé que es tu comida favorita Y me dio permiso el doctor Claro que lo es Quizá Mamá, por favor, solo come Por favor Cader, iba a decir que quizá tomé un poco en su boda ¿Por qué me interrumpes, hija? Está bien, discúlpame Eso sí lo puedes decir, mamá Así es Bailaremos y celebraremos todos juntos Claro que sí Muy bien Aquí tienes Abre Toma un poco más, ¿quieres? ¿Ahora qué le diré a bajar? ¿Cómo le voy a explicar? Hijo Ya sé qué haremos ¿Por qué no vamos a levantar un acta? Mamá, escucha No involucres a la policía No podemos ir Verad Esto no puede ser Esto no puede ser Vas a rogar, Bajar Lo tendrás que hacer si quieres salvar a Sevgil Un momento 3 ¡Casta no puede ser! Mi segundo ¡Casta no puede ser! Tema de la備